Hola, muy buenas noches, hoy es martes 19 de octubre y este es el sorteo número 2915 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo, se ponen en funcionamiento las baloteras, recorre el país y conoce sus paisajes en una espectacular moto de alto cilindraje, así es, con el billete de la Lotería de la Cruz participas por una espectacular moto, pero además por nuestro plan de 15 mil millones en premios, no te pierdas esta oportunidad y en este instante vamos a conocer el feliz ganador de los 5 mil millones de pesos, porque el premio mayor es para el 9, 5, 1, 0 y la serie es la 193, verifiquemos juntos el número, número 9, 5, 1, 0, serie 193, verifiquemos el número nuevamente y las baloteras se ponen en funcionamiento, porque vamos a ver quién es el feliz ganador de esa espectacular moto todoterreno que se pueden llevar ustedes esta noche, una moto de alto cilindraje con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, así que muy atentos allá en casa, porque este es el número, número 6, 1, 6, 6 y el número de la serie es el 81, felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co, además no se pierdan la oportunidad de comprar su bono banderita, feliz noche.